Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 104 de esta quinta temporada. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Kimet. Ella se encuentra en su habitación y tiene unos documentos en la mano. En estos documentos vemos que aparece el nombre de Cersei Ustum. Kimet empieza a borrar el nombre de Cersei de los documentos y dice que ahora sí, es el momento de usarlos. Al parecer, Kimet tiene nuevos planes. Por otro lado vemos a Kerem y Umeira. Ellos llevan a Maside a su habitación y la recuestan en su cama. Maside duerme y Kerem y Umeira se miran y ambos con lágrimas en los ojos se abrazan muy fuerte y cada quien se va a su habitación. Kerem se sienta al lado de su cama y empieza a llorar desconsoladamente. Umeira se sienta al lado de la ventana de su habitación y empieza a llorar también desconsoladamente. El capítulo de hoy comienza con un nuevo día. Vemos a Maside en su cama durmiendo. Enfrente de ella vemos a Umeira y Kimet. Kimet le dice que no se preocupe, ella estará bien. Umeira dice que se encargará personalmente de su madre y la cuidará. Kimet le dice que no diga eso, que ella tiene que ir a la empresa a trabajar. Además allí tiene a la tía Kimet y ella se ocupará de su hermana Maside. Umeira le dice que la salud de su madre es más importante que el trabajo en la empresa. Además, por estar trabajando no se dio cuenta de la enfermedad de su madre. En ese momento Maside se despierta. Umeira corre hacia ella y le pregunta si se encuentra bien y pudo descansar. Maside le dice que sí. Kimet le pregunta si quiere que le traigan el desayuno a la cama y Maside dice que no. Ella bajará al comedor. Maside les dice que tuvo un sueño. Kimet le pregunta que vio y Maside les dice que a Cersei. Maside empieza a contarles el sueño y luego le dice a Umeira que cree que Cersei es inocente. Kimet se sorprende y le dice que por el amor de Dios cómo puede decir eso. Kimet le dice que todas las pruebas apuntan hacia ella, pero no cree que sea culpable. Umeira le dice que Cersei no pudo dar una explicación lógica a lo que estaba pasando. Kimet solo la mira algo nerviosa. Kimet se va a su habitación y dice que no puede entender cómo es posible de que luego de todo aún sigan creyendo que Cersei es inocente. Kimet saca de uno de sus cajones un sobre. En este sobre está el documento que ella el día de ayer estaba borrando el nombre de Cersei Ustum y puso su nombre. Kimet empieza a sonreír y dice que este será el golpe final. Lo que pasó aquí es que Cersei hace varios días atrás había robado muestras de los medicamentos de que Kimet le daba a Maside. Fue al hospital y pidió que les hagan pruebas a los medicamentos para saber qué eran. Kimet se enteró de esto gracias a Mahir y fue rápidamente al hospital y le pagó al doctor para que le dé los verdaderos resultados donde aparecía que los medicamentos eran veneno y le ordenó que unos nuevos resultados, poniendo que eran medicamentos para el Alzheimer. Kimet se quedó con los verdaderos resultados y los utilizará para decirles a todos que Cersei estaba envenenando a Maside. Kimet sale de su habitación y cuando está por salir de la mansión, Umeira la ve y le pregunta a dónde va tan temprano. Kimet la mira y le dice que hay cosas que tiene que hacer. Umeira le pregunta qué cosas y Kimet le dice que no es momento para hablar de eso. Umeira le pregunta dónde están los medicamentos de su madre ya que tiene que dárselos. Kimet le dice que aún no le den nada, que ella volverá lo más rápido posible. Umeira se queda pensando y le pregunta si pasa algo malo. Kimet le dice que hablarán cuando regrese, pero tiene algunas sospechas sobre el medicamento. Umeira se queda mirándola y Kimet le dice que ya se va y hablarán cuando esté de regreso. Umeira le dice que está bien. Kimet se va y Umeira se queda pensando. Pasan las horas y vemos a Maside. Ella se está listando en su habitación. En ese momento aparece Umeira y le pregunta si va a salir. Maside le dice que no puede con esto e irá a ver a Cersei. Umeira le dice que ella también irá, ya que luego de todo lo que pasó no la dejaría ir sola. Maside la mira y le dice que no es necesario, ya que ella la conoce muy bien. Umeira insiste y Maside acepta. Maside baja a la cocina y le dice a Gulsum que irá a hablar con Cersei. Elif escucha esto y empieza a insistirle a Maside para que la lleve con ella. Maside mira a Elif y Elif le sigue insistiendo y Maside termina por aceptar. Maside, Umeira y Elif están en la entrada de la mansión. Elif les agradece por aceptar ir a hablar con Cersei y se darán cuenta de que ella es inocente. Umeira le dice que espera que todo resulte como dice, ya que quiere que ella esté feliz como antes. Justo cuando están por salir de la mansión tocan el timbre. Elif corre a abrir y es Kimet. Kimet les pregunta dónde van y Maside le dice que irá a hablar con Cersei, ya que no tendrá tranquilidad hasta no hablar con ella. Kimet saca de su bolso el sobre con el documento editado y le dice a Maside que entonces, antes de ir, debería ver eso. Maside mira a Kimet y esta le dice que son los resultados del laboratorio. Maside le dice que no sabe qué es lo que está diciendo, qué resultados de qué laboratorio. Kimet le dice que Cersei reemplazó sus pastillas para el Alzheimer por otras. Maside y Umeira se sorprenden. Kimet le dice que tuvo dudas durante mucho tiempo, pero luego de la visita de ayer del doctor, ella inmediatamente hizo que estudien las pastillas que Cersei le estaba dando y esos son los resultados. Maside solo la mira y Kimet le dice que no le estaba dando las pastillas que necesitaba. Umeira muy sorprendida le pregunta si es verdad lo que está diciendo. Kimet le dice que sí. Ella también quedó en shock al principio, pero es lo que pasó. Cersei le estaba dando fuertes antidepresivos, los cuales son veneno para Maside, y esto generaba las confusiones y amnesia de Maside. Además, esas píldoras tienen efectos secundarios, los cuales pudieron haberla matado. Umeira, Liff y Maside solo quedan muy sorprendidas y miran el sobre que Maside tiene en sus manos. Maside abre el sobre, saca el documento y queda totalmente sorprendida. Umeira empieza a ver el documento y Liff corre hacia Maside y ambas intentan salir de la mansión. Maside dice que tiene que ir a hablar con Cersei. Umeira le dice que no ir a ninguna parte, esto no es un simple caso de fraude como pensaban, esto es algo más serio, incluso pudo matarla. Liff al escuchar esto, corre a su habitación con lágrimas en los ojos. Maside le dice a Umeira que no cree que Cersei sea capaz de hacer esto, así que irá a hablar con ella. Umeira muy enojada le dice que no irá a ninguna parte. Maside solo se queda mirándola con lágrimas en los ojos. Por otro lado vemos a Liff, ella está sentada en su cama llorando. Liff solo dice que le están haciendo creer a Maside que Cersei es culpable y no permitirán que vuelvan a ver a Cersei. Liff dice que tiene que huir de allí ahora mismo, tiene que encontrar la manera. El capítulo acaba con Maside, ella se encuentra sentada en la sala con Umeira y Kimet. Maside le dice que no estará tranquila hasta descubrir la verdad de todo. Umeira le dice que tienen un documento legítimo de un laboratorio que comprueba todo, no hay duda de que ella lo hizo, ella planeó todo. Kimet le dice que no entiende cómo esa mujer pudo haberla cegado. Maside les dice que Cersei es la persona en la que más confía en el mundo, no entiende cómo pueden creer que Cersei es malvada para haber planeado todo eso. Kimet le pregunta a Maside entonces quién es la culpable. Umeira le dice a Maside que le informara todo esto a Kerem y luego tomarán una decisión, ya que zafar es un crimen horrible, pero esto es totalmente diferente. Maside solo sigue diciendo que no deberían ejecutar a Cersei sin antes hablar con ella. Kimet solo mira a Maside muy enojada, ya que nada de lo que hace logra que Maside odie a Cersei. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!